Ismael y su esposa se encontraban en la vereda Los Cocos adquiriendo verduras que luego serían comercializadas en Bucaramanga. Sin embargo, cuando regresaban sufrieron el aparatoso accidente. Hasta el lugar llegaron los hermanos de Ismael, quienes intentaron auxiliarlo. Sin embargo, las lesiones que el hombre había sufrido eran demasiado graves y no fue posible evitar su deceso. La mujer que se encuentra en estado de embarazo logró salvarse milagrosamente. El levantamiento del cadáver se hizo en el Hospital del Norte y luego fue trasladado a Medicina Legal, en donde fue entregado a sus familiares para ser llevado luego a Río Negro, en donde le darán cristiana sepultura.